En la estancia San José Y me gustó la manera de tratar Franky Gauchola Me presentó la patrona que andaba por las tranqueras Le pregunté por trabajo, cómo pastarme unos días Y me dijo que tenía que alambrar allá en el bajo Pero pasé en un trajo hasta que sea la materia Ahí está la peonada entera alrededor del fogón Y me acompañó el patrón pa' que yo los conociera La charla estaba enredada en muchas cosas camperas Empialadas puertas afuera en yerras y jineteadas Hablaban de desplumadas, de boleadas, de gambetas De bolsas y de carretas, guitarreros y cantores Estudando payadores con nombre de algún poeta Yo levantando la mano hice mi presentación De nuevo dijo el patrón Aquí anda Luz del Mariano Y se me atracó un paisano de un pago de Santa Fe Un cacho de carne y coreté Me dio del lado del vacío Y ese fue el principio mío En la estancia de San José